Bien, dice X por A más B más M por A. A más B, ¿ok? Tenemos que el término común es A más B. A más B está siendo multiplicado por X y por M. Pues es muy fácil. Entonces yo digo, término común A más B. Que está siendo multiplicado por X y por M. Entonces lo voy a multiplicar por X más M. O sea, realmente estoy aplicando la propiedad distributiva porque los estoy acomodando de diferente manera. Si este por separado multiplica la X y este por separado, la X multiplica por separado a A más B y M lo multiplica por separado, pues los junto para que ambos multipliquen a A más B. Bien, ahora 2X, 2X por A menos 1. Digo, a simple vista se ve cuál es el término común. A menos 1 y A menos 1. No tengo que repetirlo dos veces. Ese es el término común que está siendo multiplicado por 2X y que está siendo multiplicado por menos Y. Entonces, si A menos 1 está siendo multiplicado por 2X y que está siendo multiplicado por 2X y por menos Y. Y ese es el resultado. Ahora, M por X más 2 más Y. M por X más 2. Ah, Chihuahua. Ahora tengo uno entre paréntesis y otro que no tiene paréntesis. Bueno, pues, ¿qué tan fácil es decir le pongo un paréntesis? Entonces, X más 2 está multiplicado por X. Pero, ¿qué le podría yo poner a X más 2 para que me dé por qué me da X más 2? ¿Por 1? ¿Por 1? Por 1. Por 1. 1 por X más 2 me da X más 2. Entonces, lo resuelvo y digo, término común X más 2 y está siendo multiplicado por M más 1. 1 por X más 2. Bien. Ahora, A. A, 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 X más 1 menos X menos 1. Sin paréntesis. X menos 1. Bueno. Entonces, vamos a tomar este menos de comodín. Y voy a decir, voy a encerrar X menos 1. Aquí me queda X más 1 y aquí X menos 1. Pero este menos, acuérdense que un signo menos, antes de paréntesis, los cambia de signo. Entonces, me lo va a cambiar a más. Y ya tengo X más 1 y X más 1 como término común. Entonces, ¿qué me dará X más 1? ¿Por qué lo tengo que multiplicar para que me dé X más 1? Por 1. Por 1. Pero ahora va a ser menos 1. De tal manera que cuando yo multiplique menos por M más, me va a dar menos. ¿Se dan cuenta? Solo lo utilizo de comodín para que me dé un término común. Y el término común es igual a X más 1 por A menos 1. Otro. Otro. Este. 2X. 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 Por. X más Y más Z. 3X. 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 4X. 4X. 5X. 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 6X. 7X. 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 8X. 8X. caray, no tengo término común pero las letras son XYZ ¿qué tal si las encierro y utilizo este menos como comodín y entonces convierto a este en más y a este en más y ya me queda X más Y más Z ya me quedó el término común pero para que yo este menos es el que cambió a estos designos pero ahora tengo que buscar un número que multiplique a X más Y más Z y va a ser el 1 de tal manera que cuando yo multiplique menos por más me va a dar menos menos por más me va a dar menos así es que este se llama inverso multiplicativo y ya tengo mi término común que es X más Y más Z por 2X menos 1 ¿le van entendiendo? Sí también sí 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 entonces el menos me causa muchos problemas con que cambia de signo pero a veces puedo aprovecharlo a mi conveniencia ahora pongo X menos A X menos A por Y más 2 más B por Y más 2 bien ay ¿ahora qué hago? hay tres paréntesis bueno primero localizar el término común Y más 2 y Y más 2 ese es el término común Y más 2 el término común que está siendo multiplicado por X más A y por más B entonces hago lo siguiente está multiplicado por X menos A que es este más B más B lo meto aquí porque los tres están multiplicando a Y más 2 ¿le entendieron? se me no alguien iba a decir que no a ver X más 2 X más 2 por X menos 1 menos X menos 1 menos X menos menos 1 por ahí espérenme por ya se me perdió X menos 3 ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar de la siguiente manera X menos 1 es el término común así es que yo digo igual a X menos 1 ¿no? pero fíjense bien antes si yo este si yo lo dejo así mejor lo voy a borrar para que me lo entiendan voy a borrar esto si yo lo dejo así este menos me va a cambiar a este a más porque vieron que nosotros me lo cambiaba más o no chicos bueno entonces lo que voy a hacer es decir X más 2 por X menos 1 menos y para que no lo afecte porque es mi término común digo X menos 3 por X menos 1 ¿de acuerdo? entonces ¿qué hace este menos? este menos me los cambia de signo más y y esta que es más más bueno eso se queda igual X más 3 así es que me va a quedar de la siguiente manera me va a quedar de la siguiente manera X menos 1 y X menos 1 es mi término común igual a X menos 1 por X más 2 X más 2 ahora lo voy a volver a borrar este era X menos 3 ¿estamos de acuerdo o no? sí un signo menos antes de paréntesis los cambia de signo entonces esta es menos X y este es más 3 ¿por qué? porque este menos nos hace la maldad y entonces este menos los cambia de signo menos X más 3 ¿ya lo vieron allá? bueno entonces ahora me queda X menos 1 y reduzco una si este no tiene signo es positivo a una positivo le quito una negativo cero signos iguales se suman 2 más 3 positivo 5 y este es es el resultado ahora pongan X X por A menos 1 más Y por A menos 1 menos menos A más 1 a ver qué haríamos qué haríamos sí a ver Diego primero encontrar el factor común ajá pero cuál es el factor común el que está en paréntesis A menos 1 A menos 1 A menos 1 y qué hacemos con este lo dejamos aparte de no yo lo encerraría y y ahora qué pasa se convierte en menos bueno es este es quién se convierte Cris Karen A menos 1 este se convierte en A menos 1 entonces es X por A menos 1 más Y por A menos 1 y luego qué sigue chicos necesita llevar a alguien que lo multiplique 1 menos menos 1 por A menos 1 cuál es ahora sí cuál es el término común A menos 1 por por qué por X luego más Y luego menos 1 menos 1 ahí están 1 1 2 2 2 3 2 2 3